En esta fiesta, y estamos hablando de Juana Viale, que llegó sin Gonzalo Valenzuela a un evento. Y es que el actor no se apareció en este evento justo cuando hay tantos y tantos rumores de que la pareja se encuentra separada. La Argentina carreteó junto al arquitecto Hugo Grisanti. Se veía de lo más normal, dice Titi Aguayo, que también estuvo en este evento. Estamos viendo imágenes de esta pareja. Titi Aguayo, nuestra reportera en terreno. La reportera para el diario, la última noticia, que viene esto destacado el día sábado pasado. Los documentos gráficos dan cuenta de una situación ocurrida en la noche del jueves pasado. La situación geográfica y contexto social era el siguiente. El lugar era el recinto Casa Cor, la fiesta, pues es de la marca de autos francesa Citroën. Y la gente que aparece disfrutando y riendo, compartiendo, entre ellos estaba Juana Viale. La noche del jueves, Juanita, fue sin el actor de TVN justo en momentos en que los medios argentinos hablan sobre una eventual separación de la pareja. Algo que ambos han desmentido hasta ahora. Ella y él, es decir, ella y Gonzalo Valenzuela, son embajadores de la marca en Chile. Estuvieron todos menos Gonzalo. Esto lo cuenta Javiera Suárez, periodista de Secreto a Voces y Rostro de Autos Europeos. En el evento que tuvo la animación del también actor Francisco Pérez Banen, mi hijito, hubo música en vivo, champaña, trago, ostras, chuletitas, risotto de quinoa. Oye, cositas así ricas por el estilo. Pero Juanita posó para las fotos sociales, por supuesto. Regaló sonrisas, conversó con algunos individuos que disfrutaron la jornada. Por ahí metidita estuvo Titi Aguayo. Y, bueno, ella asegura que estuvo la fiesta muy entretenida, muy buena. A todo esto estuvo a la altura, por supuesto. Pero que ella vio a Juana Viale muy bien. Sola, pero bien. Sola, pero bien. Así que, al parecer una cosa no tendría nada que ver con la otra, fue sola nomás.